...murallas, va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte Porque esto es África Porque esto es África ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!